La Corte Suprema de Justicia citó para el martes a una sala extraordinaria para elegir a la Fiscal General de la Nación. Ninguna de las tres candidatas... El anuncio lo hizo el presidente de la Corte luego de que culminara la cuarta sala plena ordinaria del año, sin humo blanco para la elección de fiscal. Es una sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. La elección ha dado varios giros. Primero se impuso el voto en blanco en la anterior sala la candidata Amelia Pérez y hoy se impone como favorita Luz Adriana Camargo. Hubo en el marco de nuestras deliberaciones donde se celebraron y adelantaron cuatro rondas de votación, unas mayorías bastante importantes. En mi experiencia en la rama judicial... Luz Adriana Camargo, jurista que investigó la parapolítica y la corrupción en Guatemala, junto al hoy ministro de Defensa Iván Velásquez, obtuvo 12 votos. Fuentes advierten que Amelia Pérez perdió fuerza por la controversia que protagonizó su esposo Gregorio Oviedo, con publicaciones antiguas en las que cuestionó a la Corte, a políticos y a periodistas. La viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, sostuvo que futuras alzas sobre la CPM tendrán un impacto mínimo sobre la inflación. Durante la audiencia pública convocada por el Senado, se analizaron los diferentes escenarios con el alza en el precio de la CPM en el país. Según los análisis del Ministerio de Hacienda, un incremento en las tarifas sería mínimo sobre la inflación, en 1,4 por ciento, incluso por debajo de lo que representó el alza de la gasolina, que fue de 3,8 por ciento. Uno que podría esperar para el caso de la CPM, pues una elasticidad más baja, por una razón fundamental, y es que consumimos menos CPM que gasolina. La economía consume mucho menos, no mucho menos, pero sí menos gasolina, CPM que gasolina. La funcionaria sostuvo que la reducción del consumo de combustibles realmente es un objetivo que va en línea con las metas de descarbonización del país. Y quiero que pensemos bien en eso. Si digamos una política a largo plazo debería tener eso como meta, aumentar el consumo de la gasolina o más bien reducirlo. Transportadores no aceptan la medida hasta que se dé una reactivación de la economía. El Consejo de Estado anuló la designación de la senadora María José Pizarro como primera vicepresidente del Senado. El alto tribunal le dio la razón a una demanda que cuestionaba la designación de Pizarro en dicho cargo, indicando que se incumplía con el mandato de la representatividad de las colectividades minoritarias. Advierte el fallo que Pizarro hace parte de la agrupación política con más curules en el Senado. La compañía corticolombiana, una de las principales contratistas de obras públicas, se reveló las prioridades de su plan de inversiones por 1,9 billones de pesos para este año. En diálogo con CMI, la presidenta de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez, informó que una de las prioridades de la compañía en este año 2024 serán las inversiones en proyectos que garanticen la seguridad energética del país. Nuestras inversiones se centran en tratar de que Colombia no tenga un no abastecimiento de gas y en periodos como el fenómeno del niño, que le dé confiabilidad al sistema a través del gas que alimentan las térmicas cuando las represas, digamos, bajan a niveles mínimos como lo que hemos visto en las últimas semanas. A la presidenta de Corficolombiana le preocupa la caída de la inversión, tanto privada como pública. Tenemos que confiar en el país, tenemos que invertir en el país. Nosotros el año pasado, en el 23, invertimos 1,3 billones. Este año queremos invertir 1,9 billones de pesos. El DANE iniciará en agosto el primer censo económico, que permitirá conocer datos precisos sobre la situación de los pequeños negocios de Colombia. La directora del DANE, Piedad Urdinola, dijo que la preparación del censo económico está muy avanzada y que la entidad va a contratar a más de 11.000 encuestadores que van a medirle el pulso a todos los negocios que funcionen en el país. También es la fuente oficial para la toma de decisiones y para diseñar políticas públicas, en este caso, de toda la economía. Según la funcionaria, se va a invertir en una primera fase del censo alrededor de 3.000 millones de pesos para recoger información que también será clave para el sector privado. Cada una de las empresas grandes, pequeñas y medianas del país puede medir la proporción dentro de todo el global. Podemos tener toda la medida de todos los sectores, el gran tamaño y así cada empresa. El Congreso avaló un proyecto de ley para la creación de un fondo para atender a las mujeres periodistas víctimas de violencia. La iniciativa, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, se da como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la Nación en el caso de la periodista Ginette Pedoya. Los Consejos Intergremiales y las Cámaras de Comercio de la Costa Caribe propusieron aumentar los subsidios de energía para aliviar el alza de las tarifas. Plantea que en el corto plazo el gobierno amplíe los subsidios para las zonas que tengan una temperatura de 24 grados centígrados, además que aplique a regiones que estén entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar. Para el sector privado, estar en estas condiciones obliga a un mayor uso de energía, para lo cual se requiere de un apoyo económico sobre todo para los bajos estratos. Cómo darle a los usuarios unos kilovatios de consumo básico de subsistencia mayores ante las necesidades de enfriamiento que son mucho más grandes en las regiones calientes del país y principalmente en la región Caribe. Se insiste en un cambio en el modelo tarifario en el país. Las pérdidas que asumen los usuarios de la región Caribe son muy altas, es decir, frente al resto del país. Aquí el usuario asume todas las pérdidas, tanto las técnicas como las pérdidas no técnicas, que son el robo, el hurto y demás. Entonces, ese es uno de los puntos que preocupa. Se espera la conformación de la CREC para la toma de decisiones. Hay un nuevo millonario en el país. Un ciudadano de Santa Marta es el feliz ganador del baloto. El afortunado jugador se lleva la cifra de 14.600 millones de pesos. En el punto donde fue vendido el número ganador, todo fue celebración. A esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla ante el Congreso de su país en el tradicional discurso del Estado de la Unión. Esta noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presenta su informe del Estado de la Unión, en el que ha hablado sobre los temas más relevantes para su país. El presidente estadounidense también intensificó sus llamados para que Estados Unidos continúe brindando ayuda a Ucrania, diciendo que la libertad y la democracia están bajo ataque tanto en el país como en el extranjero. Despertar al Congreso y alertar al pueblo estadounidense de que la democracia está en juego. Si alguien en esta sala piensa que el presidente ruso Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. El mandatario también abordó el tema del populismo económico y exigió mayores impuestos a las corporaciones y a los ricos. Biden utiliza también este espacio para abordar las amenazas a la democracia, algo que la Casa Blanca y la campaña del presidente ven como uno de los temas centrales de las elecciones de este año. Un día después de las marchas de la oposición, el presidente Gustavo Petro convocó una nueva movilización, esta vez para demostrar, según sus palabras, la contundencia de la fuerza del pueblo. Desde Nariño, el presidente Gustavo Petro convocó su propia marcha. Los voy a invitar, ahora que se pusieron de moda las marchas, a una marcha por algo importante, la paz de Colombia. El jefe de Estado pidió a los habitantes de Nariño, Cauca y Valle del Cauca salir a las calles. No le vamos a demostrar a ninguna y ninguno de los Miley que somos más. Ellos lo saben de antemano. No tienen que coger la cámara ahí para ver cómo queda, no que salen los huecos de la plaza. Eso nos importa un comino. Lo que tenemos que demostrar es la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano. Dijo que la oligarquía no lo sacará del gobierno y que el progresismo llegó para crearse en el poder. Porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos, pero dos no es suficiente. Más temprano, el presidente Gustavo Petro alertó sobre la debilidad del software de la registraduría. Es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro y desde afuera, que es proclive al fraude. Gracias. 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 Gracias.